Su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, ahorita está muy baja su hemoglobina. En los últimos días el actor Andrés García se ha vuelto muy popular, principalmente por estar envuelto en la polémica, debido al libro de la periodista Anabel Hernández. En esta publicación se hace mención de Andrés García, sin su consentimiento. Un doctor amigo nuestro nos está ayudando a conseguir la sangre. A través de una pequeña entrevista para El Matutino Hoy, Andrés García de 80 años y su esposa Margarita hablaron acerca de su matrimonio. Dentro de esta plática, Andrés dio algunos detalles acerca de su estado de salud. El actor explicó que él no se encuentra pasándola muy bien, ya que al parecer desarrolló una condición en la médula espinal, que ha movido bastante sus niveles de hemoglobina. Se atravesó el fin de año la pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro. Margarita, ante las cámaras del Matutino de Televisa, declaró que Andrés necesita esa transfusión para poder estabilizarse un poco. Pero sí compartieron que ya están en trámites para poder conseguir el tipo exacto que Andrés necesita para esta transfusión. Además de esto, Andrés también platicó que se encuentra todavía recuperándose de la intervención en la espalda a la que fue sometido hace ya más de cinco años. El protagonista reveló que tristemente su recuperación ha sido muy lenta, debido a que por supuesto fue una intervención muy delicada en su cuerpo. Además, Andrés considera que sí tuvo que esperar mucho tiempo para esta cirugía, aunque él era consciente que sí lo necesitaba. Con sus propias palabras, el guapísimo actor mencionó. Precisamente por la recomendación de sus médicos, Andrés García tuvo que mudarse a Acapulco, Guerrero. Desde ese entonces, él se encuentra disfrutando su vejez al lado de su esposa, en su bellísima casa. A pesar de que el actor se ha mantenido muy lejos de las producciones, en su casa ha ofrecido un sinfín de entrevistas. Uno de los puntos que ha sido muy controversial es el tema de su herencia. En alguna ocasión, Andrés García comentó que le dejaría gran parte de su herencia al también actor y empresario Roberto Palazuelos. Estas palabras desataron un sinfín de dimes y diretes, incluso entre ambos después hubo varios malentendidos. Y al parecer, tanto Andrés como Roberto actualmente están distanciados. Por otro lado, también se dio a conocer hace poco que el dominicano y su esposa, a pesar de las diferencias que tienen, decidieron continuar su matrimonio y no divorciarse. La pareja estuvo nada de separarse, pero gracias al trabajo mutuo que han tenido, En este 2022, ambos van a celebrar su aniversario número 22. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.